El año 52 a.C. Estamos en el año 52 a.C. En aquel verano en la campiña de lo que hoy es Borgoña, está a punto de dirimirse el futuro de la Galia. Desde hace seis años, el más ambicioso de los generales romanos mantiene una guerra abierta con los celtas. Sus enemigos resisten atrincherados tras las empalizadas de Alesia. Su nombre es Cayo Julio César. ¡Ave César! Galia est omnis divisa in partes tres. Así comienza el que probablemente sea el libro más conocido de la literatura latina. Una suerte de ejercicio de estilo sobre una campaña militar destinado a causar impresión en sus conciudadanos. La Galia está dividida en tres partes. Una que habitan los belgas, otra los aquitanos. La tercera, los que en su lengua se llaman celtas. Y en la nuestra, galos. Por aquel entonces, una gran parte del mundo conocido estalla bajo el yugo de Roma. Pero más allá de las lindes del imperio, brillan con luz propia algunas ciudades libres como la floreciente Massalia, la Marsella de hoy. Fundada por los griegos, Massalia viene siendo uno de los principales puertos comerciales de los últimos siglos. En aquellos días, la ciudad anda repleta de mercaderes provenientes de todos los rincones del Mediterráneo y es un verdadero enjambre comercial donde se pueden ejercer la compraventa de telas, joyas y armas de fabricación céltica. Sin embargo, los enfrentamientos con las vecinas tribus celtas se suceden una y otra vez. Los habitantes de Massalia piden ayuda a los romanos y estos no desaprovechan la oportunidad. El imperio se anexiona a gran parte del sur de Francia mediante la creación de una nueva provincia, la Galia Transalpina. Cuando César se convierte en procónsul en el año 58 a.C., se lanza de inmediato a tratar de expandir el poder de Roma y para ello no duda en someter a un buen número de tribus celtas o bien en ofrecerles un trato de protección. En el año 52 a.C. prácticamente toda la Galia se encuentra bajo la ocupación romana. Al principio, unas cuantas tribus se empeñaron en sellar una alianza con César, convencidas de que eso les sería de utilidad en sus refriegas con otros clanes. Resultó ser una lectura miope de la realidad, ya que enseguida se hizo evidente que lo que César pedía a cambio era nada más y nada menos que el total sometimiento a su persona. Cuando los nobles celtas se dieron cuenta de que ahora dependían enteramente de Roma, unos cuantos decidieron empuñar las armas contra la fédula extranjera. Lejos de ser capaz de brindarle al Senado romano unas galias pacificadas, César se veía obligado a enfrentarse a un hombre cuya destreza militar no le andaba a la zaga. Un líder celta llamado Bercingétorix. La batalla de Alesia iba a tener consecuencias de largo alcance. Una derrota de Roma supondría la tumba para las ambiciones políticas de César. Pero lo contrario traería consigo el fin de una cultura que había dominado el continente durante siglos, recurriendo a menudo a la violencia cuando era necesario, como demuestran claramente los descubrimientos en Latén. Esta pequeña ciudad al oeste de Suiza es un enclave privilegiado en los anales de la arqueología. En Europa, a la edad de hierro tardía, se la conoce también como la de la cultura de Latén. El origen de esto se remonta a un hallazgo en el fondo del lago de Neuchâtel. En noviembre de 1857, un arqueólogo le pidió a un pescador que le llevase unos objetos en su barca de un lado a otro del lago. Cuando aquel hombre alcanzó la desembocadura del río Orbe, se percató de que bajo las aguas había una serie de reliquias. Una hora después, había recuperado más de 40 piezas, todas de hierro. Según todos los indicios, los objetos habían sido colocados deliberadamente en el punto exacto en el que el río Orbe une los lagos de Neuchâtel y de Biel en el extremo norte. Un eje que obviamente debía tener un significado concreto en los cultos célticos. Es habitual que encontremos huellas del imaginario celta en los sitios donde la tierra y el agua convergen. En Latén, tenemos dos lagos con diferentes profundidades y un río que hace las veces de nexo de unión. No es, por tanto, un lugar con una definición muy precisa. Hay cuerpos de agua estancada y entre medias corrientes que fluyen libremente, es decir, un poco de todo. Lo que llamamos un lugar de transición y en efecto es muy probable que representase la transición entre el mundo de los vivos y el de los muertos. Es en ese contexto en el que los hallazgos de Latén adquieren un significado especial. Es notable el alto porcentaje de armas entre los objetos encontrados. El tipo de materiales y los motivos decorativos eran frecuentes en todo el mundo celta, desde las islas británicas hasta la remota Anatolia. El estilo de Latén es lo que vincula a todas las tribus celtas y da testimonio de una base cultural común. El yacimiento de Latén es tan importante por la riqueza de sus hallazgos, por esa gran cantidad de objetos maravillosos, espectaculares y de gran valor, sobre todo las armas. Y todo está muy bien conservado. Así que, en términos de cantidad, calidad y variedad, se puede decir que estamos ante una muestra apabullante de la cultura material en la Segunda Edad de Hierro. Todo lo que sabemos hoy en día es fruto del minucioso trabajo de un buen número de arqueólogos. Durante mucho tiempo no fue posible estudiar el tesoro en su integridad, ya que, tras su descubrimiento en el siglo XIX, se dispersó por todo el mundo. La colección principal se encuentra aquí, en el Museo Laténium. Luego están también la colección Schwab, en biel, y la colección nacional suiza, además de otras piezas en Londres, París y Berlín. Lo cierto es que está repartida por todo el mundo. Estamos hablando de más de 5.000 objetos en total. Casi todas las armas se habían inutilizado previamente, lo que viene a ser una práctica habitual en las ofrendas rituales de otros yacimientos celtas. Pero también hay algunos vestigios que apuntan a la celebración de sacrificios humanos. Hemos encontrado restos humanos, principalmente calaveras, pero también huesos de animales, de mayor longitud, y algunos cráneos de especies bobinas y, sobre todo, de caballos. El propio Julio César cuenta que los celtas practicaban sacrificios humanos. Toda la nación de los galos es supersticiosa en extremo. Y por esta causa, los que padecen enfermedades graves y se hallan en batallas y peligros, o sacrifican hombres, o hacen voto de sacrificarlos. Este tipo de historias seguramente llegarían también a oídos de los legionarios romanos, contribuyendo así a aumentar su hostilidad hacia los bárbaros celtas. Sabemos por muchas fuentes que el llamado mundo civilizado antiguo repudiaba la práctica celta de los sacrificios humanos. Aquello era incompatible con las costumbres sacrificiales de Roma. Sin embargo, por razones prácticas, los romanos estaban dispuestos a respetar a los líderes y príncipes celtas, a condición de que se sometieran a la dominación del imperio. El objetivo principal de Roma era mantener sin altibajo su nueva provincia. Acostumbrados durante siglos a entablar relaciones comerciales de larga distancia, la infraestructura de la Galia Celta estaba muy bien desarrollada. Lo único que tenían que hacer los romanos era tomar posesión de esas tierras. César iba a demostrar que sabía cómo utilizar las riñas intestinas de los celtas en su propio beneficio. En la Galia, César sacó provecho inmediatamente del hecho de que el país podía ser cualquier cosa menos una unidad política. Había una cantidad ingente de tribus rivales, muchas de las cuales libraban guerras entre sí. Atraídos por el poderío militar y el éxito fulgurante de los romanos, unos cuantos líderes tribales decidieron aliarse con César, no sólo con objeto de consolidar su posición como caudillos, sino también de lograr someter de una vez a las tribus enemigas. ¡Abra, César! Por eso aclamaron a César. Muy pronto, sin embargo, estas alianzas iban a ser revisadas de cabo a rabo. Cuando César comenzó su campaña en el año 57 a.C., la Galia estaba partida entre los colaboradores y los resistentes. Pero tras cinco años de guerra, los celtas cerraron filas. Su líder, Bercingétorix, acababa de lograr lo que hasta entonces había parecido imposible, unir a todos los celtas bajo un solo mando. Hay que tener en cuenta que a las tribus celtas les costó tiempo percatarse sin asomo de dudas de que los romanos habían llegado para quedarse, para establecer su dominio sobre toda la Galia. Pero al final, incluso los más reacios a creerlo, acabaron uniéndose a la Gran Revuelta, liderada por Bercingétorix. El hecho es que, mucho antes, los celtas ya habían estado buscando alianzas fuera de sus propios contornos. La prueba de ello la ofrece el que probablemente sea el hallazgo más sorprendente de todo el periodo de Latén, el llamado Caldero de Gundestrup. En 1891, unos cortadores de turba daneses se toparon con 13 láminas de plata enterradas en un pantano de Jutlandia. Una vez ensambladas, formaban un caldero de 69 centímetros de diámetro, cuya imaginería arroja una asombrosa información sobre el mundo de las creencias célticas. El caldero de Gundestrup está hecho de plata y posee una gran cantidad de elementos ornamentales. Enseguida quedó claro que esta pieza de arte no se podía haber elaborado en Dinamarca o en el sur de Escandinavia. Hay detalles que sugieren que podría haber sido fabricado por los tracios. Los tracios eran unos pueblos que vivían en lo que hoy es Bulgaria y Rumanía. Pero, por otro lado, hay también una serie de motivos indudablemente celtas, como los escudos o los guerreros. En una de las placas argenteas podemos ver la típica trompeta de guerra céltica, el Carnix. Los análisis metalúrgicos pusieron de manifiesto que el caldero había sido restaurado en varias ocasiones, de forma que había gozado de una larga y práctica vida. Seguramente desempeñó un papel relevante en los rituales celtas. Vemos aquí cómo un dios imponente sumerge a un hombre en algo que podría ser un caldero. Yo soy de la idea de que antes de la batalla, cuando todos los guerreros se juntaban a beber o a darle un sorbo al líquido que contenía el caldero, seguramente lo que estaban haciendo era granjearse una vida tras la muerte. Tal vez lo que contenía el caldero fuera algo así como una poción mágica capaz de aplacar el miedo de los guerreros a una muerte inminente. César era consciente de que lo que estaba en liza en la Galia no era sólo una victoria más para las huestas romanas. Sabía que se enfrentaba a un hombre que se jugaba el todo por el todo y al que no le iba a temblar la mano a la hora de atajar cualquier indisciplina como describe el propio César en la guerra de las Galias. A fuerza de castigos se hace obedecer de los que andaban perplejos. Por delitos graves son condenados al fuego y a todo género de tormentos. Por faltas ligeras cortadas las orejas o sacado un ojo los remite a sus casas para poner escarmiento y temor a los demás con el rigor del castigo. La estrategia del líder galo parecía estar dando sus frutos en la medida en que cada vez eran más las tribus que unían sus fuerzas. Todos a una marchaban a la guerra sin que se les pudiera adivinar ningún miedo aparente porque como refieren los historiadores antiguos los celtas solo temían a una cosa a que el cielo cayera sobre sus cabezas. Es una idea que en la antigüedad no se circunscribía solamente al ámbito celta. Son varias las fuentes escritas que dan testimonio de que para muchas culturas el firmamento era una especie de bóveda celeste. Y si es así es natural que uno llegara a pensar que cualquier día de estos la bóveda se pudiese venir abajo. A ningún gobernante de la antigüedad dejó de impresionarle esa falta de miedo que exhibían los guerreros celtas. Una evidencia de esto último salió a la luz durante unas excavaciones llevadas a cabo en el centro de Turquía. A finales del siglo XIX unos arqueólogos descubrieron los restos de un asentamiento celta en la actual Anatolia. Los moradores de aquel lugar aparecen referidos en el Nuevo Testamento como Gálatas. Los Gálatas procedían de un buen número de lugares diferentes de Europa Central. No podemos acotarlos a un área determinada. Emprendieron de forma gradual una emigración en un primer momento a principios del siglo III antes de Cristo como mercenarios. Se pusieron al servicio de un rey de Bitinia lo que hoy es el noroeste de Turquía llamado Nicomedes y cada soldado mercenario trajo también consigo a su familia. Hasta aquí llegaron caravanas llenas de mujeres y niños en busca de buenas tierras de cultivo y con la intención de establecer una comunidad. Como los celtas tenían fama de saqueadores Nicomedes los asentó en una franja de tierra que se extendía a lo largo de la frontera sur del reino. Uno de esos enclaves es hoy Ankara la capital de la actual Turquía y otro es la antigua Gordio. Los arqueólogos han podido identificar su origen ya que los celtas se aferraron a sus tradiciones en suelo extranjero. No disponemos de una cantidad significativa de restos materiales que podamos asociar a la ocupación de la galaxia propiamente dicha. Conocemos las construcciones de los asentamientos que se remontan a cuando ellos se hicieron con el lugar. Pero por lo demás tenemos un peroné una especie de imperdible típico de los celtas o los gálatas. Unas tijeras de esquilar ovejas también características de esa cultura a lo que se añaden los nombres de quienes vivieron aquí que están escritos en griego pero son nombres celtas. Aquí una comunidad gálata dejó testimonio de su paso. Hay algunas fuentes romanas que nos informan de que unos cuantos estados vecinos pagaban a los gálatas un estipendio para que disuadieran a los mercenarios de entrar a saquear en sus dominios. Al parecer incluso en el Asia Menor los celtas seguían estando a la altura de su reputación. Parece que al principio hubo cierto recelo por parte de la población local hacia los gálatas que seguían llegando en nuevas oleadas. La ciudad que levantaron en la falda noroeste de la montaña estaba rodeada por una enorme muralla de dos metros de grosor con el fin de poder proteger a los gobernantes del resto de la comunidad. Pero además de su modo de vida guerrero los celtas cultivaban también los campos y criaban ganado allá donde se instalaban. Por la época en que los gálatas andaban estableciéndose en Asia Menor un asentamiento en el sur de Alemania estaba llamado a convertirse en uno de los mayores enclaves de esta cultura a lo largo de todo el continente. Como era en realidad es algo que sólo podemos intuir observando las piezas que hay expuestas en el Museo de Mangin. Las huellas del primigenio Opidum que es como se conocía este tipo de fortificaciones celtas han desaparecido casi por completo. Ni siquiera desde el aire es posible identificar sus antiguos contornos. Grandes estratos de tierra se han ido superponiendo hasta dibujar el perfil actual de una base aérea y los barrios periféricos de la vecina Ingolstadt. Nada que ver con la vista que tendría un viajero de la antigüedad. Si tratáramos de imaginarnos cómo era Mangin en su momento de mayor apogeo durante el último tercio del siglo II antes de Cristo podríamos ver el valle desde las pendientes que se erigen sobre el Danubio. Y en esa amplia llanura nos llamaría la atención una imponente muralla blanca de 7 kilómetros de largo y unos 2 kilómetros y medio de ancho que circundaba un área de 380 hectáreas. Estamos hablando de una enorme extensión urbana. Y una ciudad que llegó a contar con 10.000 habitantes. Lo que mejor explica la relevancia de Mangin era su situación estratégica ya que formaba parte de la ruta comercial de los siglos segundo y primero antes de Cristo. La llanura del Danubio estaba en el cruce de una serie de caminos que unían el este con el oeste y el norte con el sur y eso le concedía una enorme ventaja en términos geográficos y económicos. Esas antiguas rutas comerciales perviven aún hoy adaptadas a los tiempos que corren. Eso sí, el tipo de mercancía ya no es el mismo. Sobre todo si tenemos en cuenta que los ópida celtas eran también un lugar para el trueque de seres humanos como parece indicar el hallazgo de la cadena de un esclavo. Aparte de eso, otros restos arqueológicos como un buen número de llaves y cerraduras sugieren un nada despreciable nivel de riqueza entre sus ciudadanos. Había un sistema diferente de acuñación de moneda para el comercio intramuros de la urbe. Por su parte, el de larga distancia podía emplear para los tratos monedas de oro. Lo mismo que otros ópida celtas, el de Manchin también disponía de su propia ceca. Quienquiera que hubiera estado a cargo de la casa de la moneda sigue siendo un perfecto desconocido, pero no cabe duda de que se regía por un estricto conjunto de reglas. Entre los hallazgos más relevantes del ópidum de Manchin hay dos plomadas de 125 y 62 gramos y medio respectivamente que demuestran que existía un sistema arreglado de pesos y medidas para la acuñación de moneda. Es evidente que un sistema de este tipo tuvo que ser introducido y puesto en práctica por una autoridad competente. Se trata de un fenómeno novedoso en las sociedades de Europa Central además de un verdadero rasgo distintivo de los pueblos que habitaban los ópida. Así pues esos bárbaros que han sido tan vilipendiados resulta que vivían en los asentamientos más modernos de su tiempo. Incluso en el campo de la medicina no tenían nada que envidiar a ninguna otra de las civilizaciones desarrolladas. Sin embargo por encima de todo eran unos consumados maestros artesanos. La confección de brazaletes de vidrio de silbanados era un arte tan solo reservado para los talleres celtas. Por no hablar del ejemplo más antiguo de una cota de malla hallada en una tumba celta. La fabricación en serie de esta clase de complementos vino favorecida por los grandes asentamientos tipo manjin donde los menestrales podían transmitir su oficio de generación en generación y la división del trabajo daba pie a la especialización. Si hiciéramos un ejercicio de imaginación sobre cómo sería la vida cotidiana en manjin podríamos ver sus calles con unas viviendas muy bien construidas a base de un armazón de madera y paredes de adobe. También veríamos cómo la gente iba decentemente vestida con la cara afeitada y el pelo más bien largo y crespo. Pero lo que más nos llamaría la atención sería la artesanía. Lo cierto es que no encontraríamos muchas diferencias con algunas aldeas alemanas o de otras partes de Europa a principios del siglo XX. Lo mismo puede decirse con respecto a la alimentación de los celtas. Sabemos que practicaban el cultivo de las tierras, la cría de ganado y la pesca y también que comían perros. La prueba está en los huesos caninos encontrados en una fosa de desechos. Para nosotros hoy comer perros es lo que hacen en China pero en fecha tan reciente como la Primera Guerra Mundial tuvo lugar una auténtica escabechina de perros por ejemplo en Múnich y en otras partes de Baviera la matanza de perros para su consumo continúa hasta la década de los 70 y los 80. La decadencia de Mangin se puede datar a mediados del siglo I antes de Cristo. Las campañas de César en la Galia empezaron a extender sus tentáculos hasta la remota región del Danubio Superior. A medida que más tribus celtas sucumbían ante el yugo de Roma el comercio de larga distancia en el Opidum fue cesando gradualmente hasta que el asentamiento tuvo que ser abandonado. Sin embargo en el año 52 antes de Cristo el sino de la guerra parecía haberse puesto en contra del general romano. La rebelión de Vercingétorix amenazaba con eclipsar todas las antiguas victorias de César pues eran cada vez más las tribus que rompían su alianza con Roma. El líder celta sabía muy bien que sus opciones eran escasas en una batalla a campo abierto así que recurrió a una táctica que ha pasado a la historia militar con el nombre de Política de Tierra Quemada. Convenció a los campesinos galos para que prendieran fuego a sus tierras y de esa forma acabaran con todas las provisiones que pudieran servir de suministro a los romanos. César se vio obligado a actuar por lo pronto aquello ponía en peligro el mito de la invencibilidad de César enseguida se comprobó que aquella era una estrategia correcta la única de hecho que podía procurar alguna opción de éxito de esta forma se fueron uniendo a Vercingétorix otras tribus celtas de una manera destacada la de los eduos que hasta entonces habían sido los más fieles aliados de César. Al romano se le estaba agotando el tiempo todavía confiaba en sus hombres pero las filas del enemigo aumentaban en número día tras día fue entonces cuando los acontecimientos tomaron un giro inesperado Vercingétorix se atrincheró con sus tropas en el fortín en que se había convertido el ópidum de Alesia. Algunos historiadores sostienen que lo que Vercingétorix estaba haciendo era huir de César a la espera de poder reagrupar sus tropas y continuar así con esa suerte de guerra de guerrillas contra el enemigo. En mi opinión lo que había hecho era urdir un plan mucho más inteligente. Yo creo que tenía la intención de atraer a César hasta ese punto con la idea de acabar forzando la mayor carga de caballería que jamás se hubiera visto en ese terreno de juego. La muralla era el mejor sistema de protección para los celtas pero también suponía el final de su guerra de guerrillas. Su líder lo había apostado todo a una carta. César no tenía más remedio que afrontar el reto. Una derrota en Alessia probablemente hubiera supuesto el fin de su carrera política y de todas sus aspiraciones. César tenía muchos enemigos en Roma esperando que dejase de encadenar una victoria tras otra en la Galia. Él mismo lo menciona expresamente dos veces en su libro. Así que si es verdad que arengó a sus legiones en Alessia diciéndoles que esa batalla era a todo o nada es muy posible que se estuviera refiriendo también a su propio destino personal. César era consciente de todo lo que se estaba jugando y por eso reclutó para Alessia a todas las regiones disponibles. A mis espaldas se alza el monte Oshua que fue una plaza de armas celta un ópio una ciudad nada que ver con una pequeña fortaleza estamos hablando del mayor asentamiento la mayor conurbación de la cultura celta todo esto estaba plagado de mercaderes tiendas caballos y calles populosas aquí es donde uno podía adquirir un caballo o dotarse de provisiones y de armas y también es aquí donde Vercingétorix replegó a su ejército para abastecerse de víveres mientras esperaban la llegada de César conforme se iban desplegando las tropas romanas comenzaba la cuenta atrás para la batalla el combate entre ambos ejércitos era sólo ya una cuestión de tiempo a primera vista la posición de los romanos les confería inferioridad con respecto a los galos pero César sabía sacar partido de las habilidades de sus veteranos delante de las mismas narices de los atrincherados empezó a desplegar toda la gama de tácticas propias del asedio romano el legionario romano no era sólo un soldado entrenado sino también un obrero se podría decir que los romanos dejaron su huella en Europa a fuerza de pico y pala y no sólo de gladios y pilos los zapadores se pusieron a trabajar de inmediato su tarea consistía en impedir que el enemigo pudiera mantener algún contacto con las fuerzas exteriores así como en levantar un cordón de protección para sus propias tropas para ello se valían de zapas palas y espuertas que empleaban para mover la tierra cuesta imaginarse la cantidad de tierra que hay que mover para levantar esto lo que vemos es una réplica del gran muro de tierra César ordenó que despejasen todo el perímetro que rodeaba a Alesia lo siguiente era acercar el opidum con una muralla coronada por un anillo de torres de vigilancia separadas 23 metros entre sí y en medio de todo una estacada de 4 metros de altura sembraron todo el monte Oshua con terraplenes de tierra creando una circunferencia de 15 kilómetros cegando las puertas y encerrando a Bercingétorix en su guarida de la montaña a la vez que lo dejaban sin suministros ni refuerzos ahora era a Bercingétorix al que le tocaba mover Fischer antes de que los asediantes consumaran el cerco ordenó a la caballería que se pusiera en marcha con ese movimiento no solo reducía el número de bocas que alimentara en el interior de la ciudadela sino que también trataba de concentrar el mayor número posible de guerreros de toda Alesia de forma que pudieran atacar a los romanos por ambos flancos a César le preocupaba muchísimo la posibilidad de recibir un ataque por la espalda comandado por las fuerzas auxiliares de Bercingétorix así que apenas había terminado de levantar el primer muro mandó a sus hombres que construyesen un segundo esa tarea hercúlea suponía erigir un primer muro alrededor que ocupaba una extensión de 21 kilómetros y entre ambos muros sumaban 36 kilómetros el ejército de César provisto de hachas espadas y espuertas llevó a cabo el trabajo en solo cinco semanas es una de las empresas militares más extraordinarias de todos los tiempos por el momento por el momento los romanos se encontraban relativamente seguros tras sus murallas sin embargo si un destacamento acudía a socorrer a los celtas del interior las tropas romanas se iban a ver considerablemente superadas en número César debía hallar la manera de contener esa incursión que esperaba del exterior la clave iba a estar en una franja mortal justo delante de la muralla estaban estas cosas los llamados kipi que son como una especie de cuernos de ciervo un mare magnum de estacas con las puntas afiladas colocadas a diferentes alturas se pueden arrancar pero con ello perdías tiempo y entre tanto los arqueros y lanzadores de jabalinas apostados en las alturas podían hacerte morder el polvo en medio de este matadero delante de esta línea defensiva había un campo de minas una verdadera trampa mortal excavado bajo la tierra estaba esto imagínate que eres un soldado y andas pisando con fuerza el terreno estos pinchos de hierro te van a atravesar la sandalia y con ella el pie y además el pincho se te queda clavado sin que haya forma humana de sacártelo los hombres aullaban de dolor mutilados e incapaces de volver a la lucha esto que hay escondido aquí debajo es un agujero más de lo mismo si el caballo metía la pata se la quebraba por completo adiós caballo y con eso se había conseguido neutralizar el punto fuerte de Vercingétorix que era su caballería para llegar hasta aquí había que tapar los agujeros y mandar a los tapadores para que despejaran este campo minado todo eso te hacía perder más tiempo y mientras los de arriba no dejaban de dispararte delante de esto hay una zanja y delante de ella otra más y César había levantado un dique en los ríos vecinos desviando las aguas para encharcar una de las zanjas por lo que en realidad era un foso que ocupaba 15 kilómetros a la redonda aquello era una auténtica ratonera cualquiera que tratara de atravesarlo ya podía ir olvidándose de salir con vida era una lucha a vida o muerte y un verdadero choque de culturas si Roma se alzaba victoriosa sería el final de la civilización celta los romanos no permitieron nunca que sus enemigos una vez derrotados continuasen con sus ritos y tradiciones la propaganda del imperio siempre desairó a los celtas tildándolos de bárbaros salvajes y nada civilizados en realidad era un pueblo con un notable grado de desarrollo como podemos comprobar por las excavaciones llevadas a cabo en el monte Boubret a unos 100 kilómetros de Alesia aquí se erigió en tiempos el Opidum de Vibracht Vibracht cobró una relevancia especial en el año 52 antes de Cristo aquel Annus Horribilis para los celtas fue aquí en la primavera de aquel año antes de que comenzara realmente la campaña donde Bercingetorix fue aclamado como líder de la coalición Gala y también fue aquí durante el invierno siguiente donde César culminó sus comentarios a la guerra de las Galias que estaban llamados a convertirse en el primer superventas de la literatura occidental el Opidum de Vibracht estaba rodeado por una imponente muralla muy parecida a la de Alesia parece ser que al mismo César le impresionó ese Gallicus Murus esto es la muralla Gala el muro por una parte no es desagradable a la vista por la variedad con que alternan vigas y piedras unas y otras en línea recta paralela sin perder el nivel por otra parte es de muchísimo provecho para la defensa de las plazas por cuanto las piedras resisten al fuego y la madera defiende de las baterías que como está por dentro asegurada con las vigas de una pieza por la mayor parte de 40 pies ni se puede romper ni desunir es exactamente el tipo de construcción que descubrió Jacques Gabriel Boulliot en 1869 algo que representó un gran paso adelante para la arqueología casi podríamos decir que la arqueología celta nació ese día en Vibracht resguardados por las murallas Galas los artesanos celtas podían dar rienda suelta a todo su talento con sus coloridos patrones a cuadros las telas célticas eran muy apreciadas incluso en Roma sin embargo y como tantos otros asentamientos celtas Vibracht fue por encima de todo una fragua para la forja de metales uno llega a pensar que prácticamente todos los objetos de metal que conocemos del siglo I antes de Cristo se fabricaron aquí monedas armas utensilios de cocina herramientas carros de combate todo la especialización de los oficios en Vibracht condicionó en gran medida el devenir de toda la comunidad en su conjunto las gentes necesitaban que alguien les proveyera de sus necesidades más básicas como vigas de madera para construir sus casas o leña para sus talleres todo eso revestía una importancia capital y también precisaban de materias primas hierro cobre estaño zinc oro plata todo tipo de materiales hoy en día el área que se extiende alrededor de Vibracht vuelve a ser muy frondosa los enormes cambios ambientales que provocó el opidum mientras estuvo en pie ya no son reconocibles a la vista pero la moderna arqueología tiene sus propias artimañas bajo este microscopio hay polen de un páramo cercano que tiene más de 2000 años de antigüedad estos granos de polen tienen dos propiedades que nos interesan lo primero es que cada angiosferma produce un grano de polen que posee su propia morfología en segundo lugar los granos están recubiertos por una sustancia con una alta resistencia a cualquier impacto del aire o del oxígeno los granos de polen que se encuentran en un ambiente ligeramente húmedo pueden sobrevivir varios miles de años o incluso más tiempo lo que nos permite reconstruir la historia de sus respectivas vegetaciones en Vibracht los arqueobotánicos y los arqueólogos han llegado a idénticas conclusiones durante el periodo celta el paisaje autóctono tendría un aspecto completamente diferente al actual hemos analizado muestras provenientes del paraje en torno al nacimiento del río Yono hay dos páramos muy cerca de Vibracht y lo que podemos afirmar es que hacia el final de la época en que estuvieron habitados por el hombre el nivel de explotación medioambiental era muy superior al de nuestros días así pues los agricultores y ganaderos de la región abastecían de víveres a los artesanos de Vibracht las comunidades celtas que vivían en núcleos urbanos hacía tiempo que habían abandonado la autosuficiencia en favor de un modo casi industrial de producción y eso es algo que a la larga se les iba a volver en contra a los defensores del sitio de Alesia las provisiones escaseaban cada vez más aunque dentro sólo quedaban los que eran capaces de enfrentarse a la lucha Bercingétorix había expulsado al resto con la esperanza de que César les dejara el paso franco pero el general romano se mostró inmisericorde las mujeres y los hijos de los guerreros se morían de hambre entre las líneas enemigas por supuesto que fue un acto cruel de pura barbarie y seguro que César era consciente de ello y con todo no creo que vacilase ni un segundo a la hora de hacer o no la vista gorda con los niños y las mujeres hay que entender que se trataba de un asedio en toda regla por no hablar de que los celtas por su parte habían actuado según la misma lógica al fin y al cabo habían sido ellos los que habían expulsado a los niños eran ellos los que le habían cargado el muerto a César la guerra tiene sus propias leyes para los romanos los celtas eran un pueblo que practicaba un tipo de rituales de una crueldad manifiesta de algunos existen vestigios arqueológicos que dan fe de ello como los hallados aquí en la picardía al norte de Francia hace un siglo estos campos cobraron notoriedad por ser el lugar donde se libró la batalla del Somme a lo largo del verano y el otoño de 1916 un millón de soldados perecieron mientras se disputaban este pedazo de tierra sin embargo mucho antes de eso este lugar había sido ya testigo de un derramamiento de sangre en la década de 1980 unos arqueólogos llevaron a cabo un descubrimiento espeluznante justo aquí en Guizmón Sugonghe encontramos alrededor de 26.000 huesos que pertenecían a unos 500 individuos a eso hay que añadir una cantidad ingente de armas no acierto a darle un número exacto lanzas escudos espadas un repertorio completo del armamento celta en el siglo tercero antes de Cristo los huesos estaban apilados en el mismo sitio y pertenecían casi exclusivamente a hombres en edad militar el arqueólogo sospecha que este lugar podría haber sido una especie de altar prehistórico con toda probabilidad se trataría de un sacrificio a los dioses a cambio de una victoria en la batalla creemos que es algo que tuvo lugar cuando las tribus locales andaban enzarzándose con la población que había emigrado desde el norte los que conocemos como los antiguos belgas que se asentaron en esta zona durante el siglo tercero antes de Cristo e intentaron arrebatar a los nativos el control del comercio sin embargo en esta inmensa maraña de huesos hay algo que brilla por su ausencia y es que no hay cráneos podría representar una prueba de aquello que las fuentes antiguas refieren a menudo como el culto que los celtas reservaban a las calaveras es difícil determinar si esto responde o no a un culto era una práctica bastante frecuente eso de poner de relieve la hegemonía del vencedor cortarle la cabeza al enemigo tras acabar con él y exhibirla como un trofeo no es algo exclusivo de los celtas es una costumbre que podemos observar en muchas culturas solo hay que pensar en los aborígenes que reducían las cabezas incluso en las guerras coloniales de la era moderna era bastante común cortarles la cabeza a los vencidos y dejarlas a la vista de todos también César hace una referencia a la costumbre de los celtas de inmolar sus prisioneros a los dioses así que sus hombres sabían bien lo que les esperaba en caso de perder la batalla en el interior de Alesia los defensores se preparaban para el día decisivo todos eran conscientes de que solo podía haber un vencedor y los guerreros estaban más que dispuestos a hacer honor a su reputación de combatiente sin miedo la negativa de César a mostrar clemencia con sus familias había dejado muy claro que esta iba a ser una lucha sin cuartel Vercingetorix debía ser consciente de que una derrota en Alesia no solo significaría perder la guerra sino también el fin de la autonomía de la Galia el fin de la condición de libres para cada uno de los galos y para él en concreto el cautiverio la esclavitud y presumiblemente la muerte los acontecimientos se desarrollaron en un primer momento de acuerdo al plan de Vercingetorix la llegada de la fuerza de auxilio fue la señal para que los defensores pasaran al ataque tuvo lugar entonces una doble carga tanto desde el interior como desde el exterior de la fortaleza la franja mortal que había dispuesto César se cobraba su peaje pero cada vez más guerreros celtas se abalanzaban sobre las empalizadas romanas los legionarios resistían de mala manera y caían como chinches el enemigo estaba a punto de aplastar las defensas romanas adelante César entendió que era ahora o nunca y él mismo se lanzó a por todas y fue entonces cuando la diosa de la fortuna cambió de bando tras cuatro días de lucha encarnizada en los que cualquiera de los dos ejércitos podía haberse alzado con el triunfo y de hecho Bercingétorix estuvo a punto de lograrlo más de una vez el líder galo y el resto de tribus celtas casi tenían cogida la sartén por el mango pero al final fue César quien abrazó la victoria mientras que Bercingétorix asumió que no podía ganar esa batalla la derrota en Alesia selló para siempre el destino de la Galia para los celtas su vida como tribus libres de todo yugo había terminado los antiguos bastiones de la cultura celta como Vibrakt quizás se libraran de la demolición pero caerían enseguida en la pura insignificancia por su propio carácter escarpado las fortificaciones de los Opida quedaron abandonadas en sus mesetas y en su lugar se buscaron otros tipos de emplazamientos que estuvieran mejor situados a unos 25 kilómetros de Vibrakt se encuentra una ciudad erigida según la mentalidad romana OTAN con sus templos y el teatro más grande de toda la provincia pronto floreció como un nuevo epicentro de la Galia romana lo mismo ocurrió más al este con el cambio de un periodo histórico al otro los tréveros dejaron atrás sus asentamientos en las alturas para instalarse en la recién fundada Augusta Treverorum la actual Treveris aún hoy los pilones del puente sobre el Mosella que debemos a los romanos siguen desempeñando su función vencedores y vencidos en una perfecta amalgama la paradoja es que fue la milicia la que ejerció de contrapeso para equilibrar la balanza solo hay que fijarse en esta estatua de un legionario que se conserva en el Museo de Aviñón el corte de pelo y la espada son típicamente romanos pero la torques de metal que le ciñe el cuello lo distingue sin lugar a dudas como un celta la romanización de la Galia fue un proceso exitoso y mucho más rápido que en otras regiones la romanización de las tribus germánicas o en otras palabras la conquista de la Germania no falló porque aquello fuera un terreno húmedo y frío o porque los romanos huyeran muertos de miedo simplemente no encontraron la infraestructura necesaria para llevar a cabo una rápida ocupación que hubiera permitido instaurar la administración de la Roma imperial en la Galia César podía marchar de una ciudad a otra en un solo día había carreteras y puentes además de un sistema de acuñación de moneda similar al de Roma los pueblos germánicos no vieron la necesidad de emplear la moneda hasta bien entrado el siglo III o IV después de Cristo la romanización de la Galia dio comienzo con la victoria de César en Alesia el día después de la batalla Vercingetorix aceptó su destino y se rindió en torno al año 100 después de Cristo Plutarco en su biografía sobre César escribe que el celta subido a su corcel dio varias vueltas alrededor de la tienda de campaña del vencedor antes de capitular al parecer les había pedido a sus aliados que lo entregasen con la esperanza de que así lograría unas mejores condiciones para ellos el número de prisioneros era tan elevado que César asignó un celta a cada uno de sus hombres en calidad de esclavo personal Vercingetorix fue encadenado y conducido a Roma donde pasaría años metido en una mazmorra en el año 46 antes de Cristo César lo exhibió como un trofeo en su desfile triunfal al término del cual ordenó que lo estrangularan fue el fin de la coalición de los celtas el adiós al esfuerzo común de todos los celtas por ofrecer resistencia al enemigo la inevitable sumisión a la cultura romana aunque las siguientes generaciones continuarían idolatrando a Vercingetorix como un héroe nacional el telón ya había caído sobre aquel mundo libre de los celtas en el continente europeo después de Alesia toda la Galia se convirtió en una provincia romana eso sí al otro lado del canal de la mancha en lo que los romanos llamaban Britania seguía habiendo tribus celtas que aún vivían conforme a sus ritos y costumbres antiguas pię Nas de las moft de las 2013 tres Од dos